Ay, hermoso de Sonora, qué alegre Mañanita, es tu luz tan seductora que alumbra tu ventanita Mañanita postrimera la aurora dice despierta Y la hermosa primavera en el campo salta inquieta Ya está amaneciendo, levántate de mañana Ya el sol está saliendo, te alumbra tu ventana Levantate amor mío, la penumbra se ocultó Y mi alma cariñosa te dice te amo yo Ya las flores se han besado Hoy el día de tu santo Y el azar ha perfumado con su aroma este canto Bajo el cielo de Sonora, entre palmas y entre flores Duerme tu alma soñadora, al cantar los probadores ¡Gracias!